El Valle Sagrado, Zona Sur, esto se llama Piqui Yac Mírala En todo lo que se ve eran calles y las poblaciones estaban al lado Las casas eran de segundo piso Y esta ciudad fue pre-inca Y no fue ni destruida ni por incas, ni por españoles Sino por la enfermedad de terremoto, aluviones Estos son los muros Muros Y el guía nos dice que es fácil distinguir que no es inca Porque las piedras son pequeñas Y no están bien terminadas En Cámez uno ve una construcción inca Las piedras son enormes Y bien terminadas Este pueblo se dedicaba Eran pescadores Pero el agua tenían que ir a buscarla abajo A una laguna Ya aquí vamos llegando Están dando la explicación Y nos dicen que estamos a más de 3000 metros de altura Por eso me escucho así como Ya Entonces señores Esto es Piqui Yacta La ciudad de las pulgas Vale